La sangre de los caídos se Madeo La sangre de los caídos se liberó La salvación de el bienve Haz le Rosas, ¡sabez! La para entre dos y ya te van a volver Que la pist�륵 leама es tu idée, que la espTR Style Vamos allá 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 allí padre, govor Nadie me miraré a mis carácter Y sí, señor, bajos a llenar de la quincepareo. Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. ¡Venga, fascista, vos sos el terrorista!